Atención señor, esta semana estaré compartiendo con mi gente, me quedo en la ciudad haciendo unas habichuelas con dulces, voy a estar en par de varios de la ciudad, así que me uno a mi familia de Milex, escriban al whatsapp al 809-867-2862, ¿pa' dónde vamos? Nelfa, ¿tú te quedas en la ciudad? ¿Tú te quedas aquí verás? Si te quedas aquí entonces nos vamos para compartir unas habichuelas con dulces, cortesía de nuestra familia de Milex y la Universidad de la Calle, unas deliciosas habichuelas, escribe al whatsapp 809-867-2862 y estaremos contigo. Miren señores, ¿qué fue lo que le pasó a Noel Doble A, muchachos? Me imagino que Trucho agarró el teléfono celular y comenzó a escribir, me imagino que pensando, depresivo o reflexionando, diciendo que él no había reconocido a su segunda hija, a una que estuvo con una colombiana, que la conoció, estuvo con ella 4 o 5 horas nada más y de esa relación de 4 o 5 horas nació su segunda hija. Él tiene un varón, luego le nació esta niña, él dice que ella es una mujer mentirosa, manipuladora, interesada, pero dentro de todo eso, él dice que fue mala de él no querer ver a la niña porque él estuvo con esa muchacha, apenas la vio, o sea, le quiso decir que como que era una mujer fácil y entonces él no se cuidó, obviamente, y ella salió embarazada. Él escribió un pequeño texto. Pero pequeño. No, son su letra, son su letra, son su letra. No, no, eso se lo escribí bien. ¿Tú dices? Él dice que no va a dejar a esa niña abandonada porque en un momento él le llegó a decir a esa colombiana que no se la lleva nada bien, que no contará con él como padre, pero que él reflexionó y que no va a dejar a su niña abandonada, no quiere saber de ella, de la señora. Pero mira de la manera en la que él reflexionó, cuando conoció a la hija con Jailín, a Cataleya, como que eso le removió los sentimientos y la conciencia y dijo, bueno, ahí fue que él dijo y asumió que iba a asumir a la niña y que no la iba a dejar. Si se fían en ese escrito, él desde hace algún tiempo para acá ya no nombra a Jailín por su nombre, sino la mamá de mi hija, la mamá de Cataleya. Incluso, escúchame que te interrumpa, dijo el nombre de Carol y el de Jailín no. Sí, y el de Jailín no. Nombró a Carol G y a Jailín no. Y a Jailín no. Dijo, cuando yo no estaba con ella, cuando estaba con Carol, ni cuando estaban con mi ex pareja. Exactamente. No, la ignora. Me cuentan personas cercanas, y esto es en serio, personas cercanas a él que hubo una decepción bastante grande de él hacia ella. O sea, él temía por su hija. Fíjense que la mamá de Anuel estuvo un tiempo aquí cuidando a esa niña. O sea, él se va de viaje y le dice a la mamá, mami, ven a cuidar a mi hija, o sea, a la abuela de Cataleya. Ven a cuidar a mi hija que no está en buenas manos. Él veía que Jailín estaba en otro mood y la mamá de Jailín, Doña Wanda, estaba en TikTok. Y la niña estaba prácticamente sola. Y la señora, la mamá de Anuel, tuvo que venir a cuidar a su hija hasta que llegara Anuel a República Dominicana otra vez. Y el plan es sacar a la niña del país. ¿Dónde estaba la mamá de Jailín? En TikTok, haciéndose TikTok. Y con una hoja, Doña Wanda. Porque la verdad, pero es que ellos lo suben, ellos lo subían en ese apartamento. Estando con esa niña allí. Entonces, una, y Jailín dando, o sea, de teteo en teteo. Una persona que acaba de dar a luz, por lo mínimo, los tres meses, no te despegues del bebé. Es lo que recomiendan los pediatras. ¿La vio una foto con la insuperable? Está deprimida, depresiva, luego de que él le escribió lo que escribió, la ignora y reconoce a esa niña. Para ponerlo en contexto, la gente que sintonizó tarde, la Universidad de la Calle, la Facultad del Chisme. Es decir, Anuel estaba como en un momento orgánico en su vida, tranquilo, chilling. Prendió el bombillito de las palabras y comenzó a hablar, ¿verdad? Tranquilo. Y él dijo muchas cosas ahí. O sea, el tipo dijo primero. Primero reconoció que fue una noche de locura y de sexo. Y dijo, señores, fue una noche de que yo la afilié, no era nada serio, le di y salió embarazada. Eso es probable. Y eso genera en el hombre cierta resistencia a creerlo. Ahí yo se la doy a Anuel. Porque tú estás con una jeba una noche, una noche de locura y que sale embarazada. Tú con dinero, ¿qué es lo que tú vas a pensar? Que la tipa lo que quiere es dinero. Claro. De hecho, él lo decía. Exacto. Entonces, el tipo rechazó a la niña sin querer, porque no tenía culpa, pero está lleno de odio con la mujer. Con la colombiana. Además de que le está afectando su relación actual. Además, su reputación con Yailin, con Karol G. Con Karol G. Porque, oye, las mujeres a veces se ponen malas. Le dice, yo estuve con él hace 10 meses. ¿Tú sabes para qué? Para meter a Yailin. Claro. Y meter a Karol G. En el último me estaba con fulanita y estaba conmigo. O sea, que le pegó cuando lo doy. Que se arme el juidero. Exacto. Hubo saña, hubo malintención en ella. Además de que fue a par de medio y dijo que era... Bueno, ella tenía razón. Luego de este escrito, Yailin borra en el Instagram de la niña y en el de ella, le quita el nombre, el apellido de Anuel y le pone el de ella. Exacto. O sea, queriendo decir, no va a tener tu apellido. Yailin borra el apellido de Anuel y le pone Guillermo, que es el apellido de Yailin. O sea, que la cosa... Aparentemente, ella tampoco quería que él reconociera a esa niña que nació en Colombia. Sí. No, es que sí, pero Anuel hizo lo correcto, señores. ¿Hizo lo correcto? Eso lo valoriza él. Tarde, pero lo hizo. Sí, pero reflexionó y es rare de humano. El tipo dijo, bueno, yo no voy a tener una muchacha por ahí. Yo sabiendo que mía, seguro le hizo su ADN. Lo más probable. Pero, ¿ustedes han visto a la niña? Sí. Igual está él. Idéntica. Igual está él. Es Anuel, niña. No, y la entrevista que él se le hizo a ella una vez en un medio de allá mismo de Colombia, hablando con relación a todo el proceso que ella ha tenido que pasar con él y los guaremates que él mandaba, que si la prueba de ADN, que no sé cuánto. Es un caso bastante... No, pero un muchacho joven así, tan famoso, rico, con todo el mundo, realmente hay que aplaudirle que reconoció y... Pero un muchacho famoso, rico, que le sube a mujeres, usa condón. Se rompió, puede ser. Sobre todo con una tipa de... Que no conoce. No conoce a esa muchacha. Hermano, protéjase. Todas las veces que tú te vas para la playa no te pones a la vida. No, pero la realidad es que es un punto de reflexión. Mira la niña. Jajaja. Qué hermoso. Pero que la muchacha se ve que era buscando el sonido que estaba, la morenita de Colombia. No, buscando que le mantengan a sus muchachos. Pero es que... Sí, pero que eso fue pensado. La jugada le salió bien. La jugada le salió bien. Fue pensado. Señores, es que causa y consecuencia. Él tuvo con ella, se dio un gutazo, un trancazo y sus consecuencias. Es premeditado porque se supone que si él la vio una noche y hizo lo que iba a hacer es porque ella andaba ruling en el mundo. Lo que pasa es que ella vio... Los dos estaban ruling. Pero que ella vio un break y premeditó porque ella sabe que parirle a él y parirle a mí no es lo mismo. Se aseguró. Bueno, pero colombiana que se respete es maliciosa. Ahora, y es una oportunidad perfecta de un hombre que tiene muchísimo dinero, ¿verdad? Y viene arrastrando una fama. Cualquiera lo haría. Pero por eso es la resistencia de él. Pero si yo... Oye, y me... Al principio, por eso es la resistencia. Yo porque no tengo vagina porque yo hago lo mismo. Pero que él sabe que le dieron un uso. Él vio habilidad. Claro, pero no uso... Porque oye, ¿qué es lo que pasa, Mentola? A ese nivel, el que tiene que cuidarse eres tú. Por supuesto. Claro, claro. A todos esos tigres que le hacen su vuelta. ¿Qué hace, Drake? Salsa tabaco. Salsa tabaco. Salsa tabaco para matar los espermatozoides. Usted va a estar conmigo. Se murió en él mismo. Oye. ¿Qué se hizo Alejandro Fernández? La vasectomía. Cuando yo andaba en la calle... ¿No va a embarazar a nadie? Cuando yo andaba en vagamundería antes, porque yo cambié. Yo andaba con una caja de pastillas de esa... Sí. Abre la boca. ¿De la del día después? Terminamos, abre la boca. ¿De la del día después? De esa misma, de la que no he visto. ¿Funciona eso, Nelco? Sí. Pero es una por año o dos que se puede beber. Eso es muy riesgoso para la mujer. Eso hace daño. Eso hace mucho daño. La verdad es que si tú te tomas dos, como que el... Las reglas se te pueden ver. Es que automáticamente tú te las tomas, al otro día debería de llegarte la... Hay veces que se le descontrola y me dura el 3D. Y realmente se le descontrola. ¿Tú tienes experiencia? Yo espero, yo espero. Tú compras muchas de esas. Yo tengo años que no me veo una cosa, ¿ves? Gracias a Dios. No, porque es una o dos por año. ¿Cómo así? ¿Por qué? No, no, no. Es que eso hace daño, viejo. O sea, pero que hay muchos métodos anticonceptivos para tú cuidarte, viejo. El que queda preñado en este tiempo... Es porque... Es porque... ¡Guau, Nelfa! ¡Guau! Ya Nelfa no va a dar eso, porque ya se cuida. No, ya se planifica. Pero yo era carajita. Yo no sabía nada. Imagínate. ¿Cómo que era ahí, Nelfa? A dos y medio están, están claras. Cuando yo empecé mi relación, que todavía no era una cosa seria, entonces pasaba una situación, se me veía una patilla. Después que yo me planifico, es que yo definitivamente, gracias a Dios, no he visto la necesidad de tomar Y cara, que están, están a dos ochenta. ¿Es verdad? Es verdad eso. No, pues yo no sé. Yo no he comprado una. Bueno, hasta aquí, hasta aquí habla, habla... Nunca he comprado una. Oh, no, es que te la llevan. Como yo te dije, como yo. Abre la boca. Abre la boca. Para que tú vayas... Yo no bebo eso. Señores, les estamos dando luz, les estamos dando luz a la gente de estos métodos para Semana Santa. Que vayan a JBC, allá a comprar. A las EBC. Ay, yo no, cuando no es muy bueno, que dan sensibilidad. ¿Eso te gustan? Nelfa, Nelfa, pero está muy mal. ¿Tú oíste? Nelfa, ¿y qué? Ay, mi madre. Hasta aquí el segmento, habla el ginecostetra. Se va hasta mañana. Patrocinado por el restaurante El Pelícano. Escucha y aprende en lo que la escuela no te enseña. Recibe tu dosis de sabiduría y entérate de todo lo que está pasando en el género urbano con Brea Frank. Brea Frank.